Música Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando Así lo dice el refrán, para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja, y que no anda vacilando Al que no le vino el saco, pídalo a su medida Conmigo no andan jugando, pa' que se arriesgan la vida Traigo unas cuarenta y cinco, y los traigo ya en la mira Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos, porque no me hablan de frente Acaso temen al mono, ya saben con quien se meten Vengan a rifar la suerte A mi nadie me dio nada, todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente, he logrado lo que he querido Solo la vida les debo, a mis padres tan queridos La boca como te quiero, vas a ver tierra querida Siempre que me ando paseando, los extraño sin medida Luego llego de pasada, a visitar mi familia Sigan chillando culebra Las quitaré del camino, y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen a un amigo, y a los que antes te he corrido A todos mis enemigos ¡Gracias! ¡Gracias!